Escenario, radio y TV La Zulianidad es su motor A esta tierra expresa su amor Magazine Zuliano es fervor De la tradición alma y fe Reconocimiento, el valor A la resonancia vital Baga sin Zuliano es aval Nivel de grado excepcional Emotivo en antecedor Reconocimiento, el valor A la resonancia vital Baga sin Zuliano es aval Nivel de grado excepcional Emotivo en antecedor Canta Mojanero, canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tu viejo taita Cantándole al ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros, canzón de la gaita Van alegrando a la población Gaita y tradición Allá en las orillas junto a tus palmeras Con los pescadores saliendo a pescar Se ve la chalana junto a la ribera Deshermoso lago que no tiene igual Allá en las orillas junto a tu palmera Con los pescadores saliendo a pescar Se ve la chalana junto a tu ribera Deshermoso lago que no tiene igual Canta Mojanero, canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tu viejo taita Cantándole al ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros, canzón de la gaita Van alegrando a la población ¡Vámonos, vámonos! De nuevo al Magazine Zuliano Sean todos bienvenidos a este programa Que resalta nuestros valores Costumbres y tradiciones En el día de hoy estamos aquí A orillas del río Limón Estamos haciendo un pequeño recorrido Por este municipio Mara Y municipio Laguajira O antiguo municipio Paez Para conocer el estado De cómo está el turismo Cómo están las instalaciones En este caso estamos aquí En el antiguo, antiquísimo Restaurante El Trompo Que está a orillas del río Limón Aquí a tan solo pocos metros De lo que es el puente Que atraviesa el río Limón Camino a Caimarechico Camino a Sinamaica En compañía del señor Olinto Castillo Una oportunidad Olinto Estuvimos aquí Con Don Mario Suárez Beto Parra Nos acompañó también Danilo Bautista Y bueno De ese tiempo Creo que ya han pasado Como 15 años Así que bienvenido nuevamente Al Magazine Zuliano Olinto Y queremos conocer las impresiones Del fundador De este sitio Quien creó este restaurante Cómo están las condiciones En este momento Aquí del turismo De lo que es este restaurante Que ofrece Que ofrece Las mejores comidas del mar A los zulianos Estamos en toda Cabecera del puente Del río Limón En El Trompo Vía Sinamaica Para el Pueba Y las playas De Caimarechico Esperemos que Nos escuchen Y estamos atendiendo Aquí en El Trompo Y las playas Caimarechico Están bastante Con bastante Vigilancia ahorita Por estos Todos estos días Olito Eso te quería preguntar El asunto De lo que es La seguridad Aquí En el restaurante Y en las carreteras Que nos conducen Caimarechico En cuanto a eso La seguridad ¿Cómo está la seguridad En este momento Aquí en el municipio? Se ve muy bien Hay vigilancia Y está todo Muy tranquilo Y que en Marichico Fue bastante La ley En estos días Lo único Que está haciendo falta Es Llegan al hotel Que estaba ahí Hecho por Chayo Méndez Que ya él murió Y eso se acabó Ok El hotel turístico Que En un tiempo atrás Hace creo que Más de 30 años Este señor Chayo Méndez Hinauró allí Bueno Pero el llamado Tiene que ser aquí A la gente El turismo A la gobernación Al gobierno nacional A la alcaldía Tanto del municipio de Guajira Como la alcaldía De aquí de Mara Para que Por lo menos La vialidad Nos dimos cuenta Que la vialidad Hay que arreglarla No está en las condiciones Más aceptables Si Se pide que Que algún ratito Las arreglen Y que Luis Se acuerde De esta zona Y a ver Que hace por nosotros Porque Está en la carretera Un poquito mala La alcalde Luis Caldera Que es el alcalde De aquí Del municipio de Mara Que ya tiene Unos cuantos años Siendo el alcalde De este municipio El llamado Es entonces Para él Porque esta parte Del trompo Le pertenece A la alcaldía de Mara Ya de la mitad Del puente Hacia allá Le pertenece Al municipio Guajira Que no sabemos Como se llama El alcalde El municipio Pae Andira Se llama La que está Comandando ahorita Cinamérica Nosotros Vamos a seguir aquí En el restaurante El trompo Ofreciendo Porque Muchas personas Pensaban Que estaba cerrado Mucha gente Pensó eso Que estaba cerrado Y quisimos corroborar Nosotros mismos Y estamos aquí Nada más y nada menos Que con Olinto Castillo Que quien fue el fundador De este negocio Tiene más de 50 años Ya las lanchitas Que se paraban Aquí Olinto Que cuando llegaban Los turistas Les hacían el recorrido Por todo lo que era La laguna Cinamérica Que pasa con las lanchitas Que no veo Ni una lanchita Con las lanchitas Lo que pasa Que llegan Ahora Y no tienen No tienen Transporte Los clientes Para ir a la laguna Cinamérica Hubo unos clientes En estos días Que llamaron al señor Y vino la lanchita Ayer Y después Hacer ese viaje Para la laguna Que regresó Hicieron unos paseitos Por aquí Total que Nos está haciendo Mucha falta De que haya La gasolina Que antes Vendían gasolina En Cuervito Y ya no lo hacen Entonces Nos está haciendo Mucha falta De eso Para que la gente Vuelva otra vez La lanchita Venían para acá Y se iban Sin pasear A la gente Porque no lo había Ayer llamaron De Maracay Un cliente Que conocieron Y llamó Y vino la lancha Y hizo un paseo Recodido por La laguna Sinamaica Y luego Hice un paseito En lancha Aquí también Corto O sea Para todos Para todos Esos pueblitos De agua Que existen Aquí En este municipio Y la laguna Y la laguna Está de que le haga Mantenimiento Porque está casi Seca toda Entonces no hay Muchos pasos En la laguna Sinamaica Está Con las crecientes Se ha rellenado La laguna Sinamaica Y entonces Ya no hay Pasos para las lanchas Al parador turístico A nosotros No le llega Una lancha Porque está Seco todo eso Hace falta De una Draga Algo Que es facilito Porque Está el mangle Cerco Acá Donde pueden tirar Todo ese relleno Hacia allá Entonces La laguna Se endereza Pues Bien Estamos conversando Con una persona Que conoce a fondo La problemática Que conoce a fondo Su municipio El señor Olinto Castillo Vamos a hacer Una pausa Y ya regresamos Estamos haciendo Un recorrido En el Magazine Zuleano Por los municipios Paez Y Mara De nuestro estado Sur Ya regresamos Con más Del Magazine Zuleano Y los gaiteros Garzón de la gaita Van alegrando A la población Gaita y tradición En Popular Estéreo 95.5 Tenemos la programación Que a ti te gusta Con los profesionales De la radio Que te acompañan Día a día A través de Popular Estéreo 95.5 FM La emisora De los éxitos Estéreo El paraíso El paraíso Sí existe Y está En el Estado Falcón Hotel Paradise Adícora Una experiencia Única Para disfrutar Del paisaje Más hermoso De Venezuela Hotel Boutique En el corazón De Adícora Con exclusivo Club de playa Piscina panorámica Amplias y cómodas habitaciones Bar, restaurante Tienda, spa Y para quienes disfrutan De los deportes extremos Cursos de kai surf En todos los niveles Ven a disfrutar Del paraíso frente al mar Y nos vemos En Paradise Adícora Kaita y tradición Hay en las orillas Junto a tus palmeras Con los pescadores Disfrutando De estas imágenes En la edición De Jorge Rincón Y en la cámara De Miguel Chirino Bueno En la tierra Del gran Betulio Medina Nuestro embajador En Caracas Del grupo Maracaibo 15 Betulio Medina Continuamos aquí A orillas del río Limón En el restaurante El Trompo En compañía Del señor Olinto Castillo Propietario Y fundador De este sitio Olinto Si yo te digo Cuáles son Los principales Digamos Requerimientos Que necesita El restaurante En el municipio Para salir a flote Para mantener De nuevo Esa hegemonía Que tenía Hace muchos años Atrás Cuáles serían Bueno Que no En el pedacito De carretera Este Que tenemos Años Sin la Pedazo De carretera Este Para que La gente No haga tantas Moriquetas En el pedacito De carretera Para llegar aquí Por lo menos Le pedimos A Luis Que hace la carne Que a ver Que hace Por el pedacito De carretera Y en la Vía Este Una muchacha Aquí en la Cardeza Trajo a una persona Rellenándolo Con cemento Los huequitos Que habían En la vía No sé si ustedes Los vieron por ahí Para ver Que hacían con esto Porque no tiene No hay carretera Entonces esperamos Que nos ayuden Sobre eso Pues Ahorita está Trabando los negocios Con un solo transformador Porque Luis no lo ofreció Pero no ha llegado Y ya tiene rato Y dijo que me quedara Tranquilo Que Que si iba a llegar Pero no llegó Estamos esperando aquí Y entonces por un transformador La electricidad ¿Cómo se porta aquí En el municipio? La electricidad Se porta bien Se porta bien Y A veces Pues como en todas partes Que se va Pero siempre está Constantemente bien Lo que estamos Falta ahorita Es el transformador Porque estamos Trabajando con Reindad De que lado Para darle corriente A este negocio Y nosotros tenemos Varias cavitas Aquí para guardar Los materiales Y no hace parte En estos días Tuvimos que prender Una planta Que tenemos Pequeña de emergencia Por ahí Para ir a picar Pescado Porque no No hay transformadores Bien Nosotros vamos a continuar Este recorrido Que estamos haciendo Aquí En los municipios Paez Y Mara En el Magazine Zuliano Vamos a seguir Con este trabajo Turístico Aquí en nuestro estado Zulia En el Magazine Zuliano Para mi gente Sinamaica Continuamos en el Magazine Zuliano Estamos haciendo Este pequeño paseo Por nuestro estado Zulia Estamos aquí En pleno Puente Del río Limón Conociendo La situación En la que se encuentra Nuestro estado Nuestros sitios turísticos En este caso Vamos a Caimarechico Venimos de restaurar En el Trompo Y estamos en compañía De Alejandro Fuenmayor Que nos acompaña También en este paseo Alejandro ¿Cómo ves La situación De este recorrido Que hemos hecho Hasta este momento? Bueno Hay una mezcla De nostalgia Por esto Por lo que fue Y a la vez De esperanza Por lo que pueda ser Porque es perfectamente Rescatable La vía Está en buena medida En buenas condiciones A la afluencia Por ejemplo A un sitio Tan turístico Y tan emblemático Como lo es El Trompo Está mermada Por muchas razones Que bueno Se analizarán En su caso Pero Sigue siendo Un potencial Turístico enorme Esto sigue siendo Bello Y la seguridad Eso si vale la pena Resaltar Que la seguridad Es un elemento Que antes Pesaba mucho A la hora de tomar Una decisión De venir a un sitio Como este Como este Les puedo garantizar Me consta Lo hemos vivido En primer plano Hay absoluta seguridad Muchísima vigilancia Y total tranquilidad Acá en En este cruce Entre los municipios Mara y Guajira Bien Esta es una vía Que comunica Nuestro Estado Zulia Con el país vecino Colombia Una vía Que produce Mucho dinero Donde pasa Mucho comercio Así que El llamado Es a las autoridades Tenemos que rescatar El turismo En nuestro Estado Zulia Tenemos que rescatar Sitios emblemáticos Como restauran El Trompo Vamos a conocer Cómo se encuentra Caimarechico Y ya vamos a seguir En este trabajo Digamos turístico Por nuestro Estado Zulia Aquí En el magazine Zulia Lili Magnolia Poporito Chispita Bombeadores Minifoy Cebollita Somos Gallo Verde Somos Gallo Verde Cuando veas Cruces en el cielo Esos son Nuestros globos Del deseo Somos Gallo Verde Somos Gallo Verde En tu celebración Somos la alegría Te hago vibrar Con pirotecnia fría 100% seguros Hoy día Fuegos artificiales Gallo Verde Gallo Verde En lo más alto Del Estado Lara La Posada El Encanto De Cubiro Un sitio Indílico Y especial Con aire De verde montaña Para disfrutar En grupo En pareja O en familia Confortables habitaciones Con balcones colgantes Y una atención Muy especial Posada El Encanto De Cubiro Un sitio ideal E inolvidable Síguenos en Instagram Como Posada El Encanto De Cubiro El pollo asado Más rico El asadero El Torbes Con la tradición De más de 45 años Asadero El Torbes Asados y parrillas De pollo Puerco Carne Riquísimos chorizos Ensaladas Con el sabor De siempre Disfrútalo Ahora también En su nueva dirección En calle 78 Doctor Portillo Con esquina Avenida 13 Somos Tradición Zuliana Con amplio Y cómodo local Para su agrado Asadero La Asunción Honrar y cuidar Cada detalle Es nuestro compromiso Avenida 21 Con calle 66 Detrás de forma Express Indiomara Y en la avenida 25 Frente al colegio La Epifanía Atención inmediata Por el 0414 6978401 Síganos como Capillas La Asunción El brillante sol De Caimarechico Vaya el mar bonito De espuma y amor El brillante sol De Caimarechico Vaya el mar bonito De espuma y amor Mare de leyenda Ríos y lagunas Lloradas fortunas Por India la prenda Pago En el marechico Que yo Tengo allá en la playa Una preciosa Cabaña fría Sin pescado frito Me voy a pasar el día Nadando en el Caimarechico Después voy pa' la laguna Me espera bajo la luz De la bruma Linda princesa Pero a sabay Guajirita mi corazón Late de amor En esta tierra De brava pasión El Moján Y bien amigos Ya llegamos a Caimarechico Estamos aquí Desde las orillas De esta estupenda playa Y vemos como está el ambiente Ya corroboramos Nosotros vimos aquí En el magazine Que la vialidad Está bastante aceptable Que hay mucha seguridad Que están funcionando Las normativas Para que el pueblo Y toda la ciudadanía Pueda venir aquí A disfrutar De un turismo Regional Aquí en nuestro estado Zulia Estamos en las playas De Caimarechico No tenemos nada Que envidiar A ninguna playa De esas que están Por muchas partes De Venezuela Estamos aquí En compañía de Engelvis Quintero Quien es el encargado De mantener Este espacio Y de Bueno De toda la logística Que aquí en Caimarechico Existe en este momento Así que Engelvis Bienvenido a las cámaras El magazine Un saludo Un saludo a todo El pueblo Venezolano Bueno Desde la Guajira Específicamente En el estado Zulia En la playa Caimarechico Bueno Siguiendo las instrucciones De la alcaldesa Indira Fernández Como autoridad civil De este municipio Desplegamos El dispositivo De seguridad Acompañado De todas las instituciones Que hacen vida Dentro de este operativo Para garantizar A las familias Zulianas Y venezolanas Un sano disfrute Un esparcimiento Y el apoyo A la recreación Aquí tenemos Desde el río Limón Hasta Castillete Contamos con los puntos De atención Ciudadanas mixtos Con todos los cuerpos De seguridad Del estado venezolano Tenemos al movimiento Nacional de recreadores Bueno Quienes brindan Deporte Cultura Recreación A los más pequeños De la casa Engelvis Disculpe ¿Cuál es lo que Ofrecen ustedes aquí A todas las personas Que vienen a hacer turismo A todas las personas Que vienen para acá A recrearse ¿Qué le ofrecen Ustedes al pueblo Al público? Bueno Además de la seguridad La salud El deporte La creación Servicios públicos Una buena atención Y todos los espacios Turísticos Del municipio Estarán aptos Para recibir A todo el pueblo Zuliano A disfrutar De estos espacios Que estaremos preparando Con amor Con esfuerzo Y con dedicación Para todo el pueblo Venezolano Bien Nosotros aquí En el magazine Podemos dar fe De que esto Está diciendo Engelvis En realidad Vemos como La La Vialidad Ha surtido Un efecto Porque Le han hecho Un bacheo Hay muchas Arcabalas Hay mucha seguridad Así que nosotros Simplemente quisimos Traer las cámaras Aquí del magazine Para poder Llevarles a todos Ustedes Lo que está sucediendo Aquí En este balneario Que en otra hora Fue uno de los sitios Más visitados Por nuestro Pueblo Zuliano Hoy en día Queremos hacerles llegar Estas imágenes Para que vean Que si está funcionando Me voy a pasar el día Nadando en Caimare Chico Después voy para la laguna Espera bajo la luz De la bruma Linda princesa Pero al sabache Hoy grita mi corazón La arte de amor En esta tierra De brava pasión El moján Puerto Mara El puente Del limón China, Maicha Los robles Las beñas Del cañito Son lugares muy bonitos Por donde voy a pasear Y otra vez Caimare